Quintana Roo ha logrado mantener su primer lugar a nivel nacional y regional en el arribo de cruceros. En los últimos tres años alcanzó la cifra récord de 18 y medio millones de pasajeros que arribaron a Cozumel en más de 4.600 barcos, mientras los visitantes de cruceros en Majahual se incrementaron 80% para convertirlo en el segundo puerto de México, como resultado de más de las acciones para diversificar los productos turísticos, el número de pasajeros en el aeropuerto de Chetumal se incrementó 79%, el mayor índice de crecimiento a nivel estatal, mientras el número de cuartos hoteleros construidos en Bacalar se ha duplicado y la entrada de visitantes a las zonas arqueológicas del sur aumentó 81%, así, mientras el crecimiento de la economía nacional disminuyó 0.2%, Quintana Roo sigue creciendo tres veces más que la media nacional y superó en 265% la meta de creación de empleos formales como resultado de una buena gestión económica.